Y la pandemia que se vive actualmente sin duda deja en la incertidumbre a nuestra economía, pero en medio de esta crisis mundial se demuestra que trabajando en equipo se puede salir adelante. Vamos con Salam Aguayo, nos acompaña en vivo para contarnos sobre una positiva historia en medio de esta pandemia. Salam. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy es primero de abril, es día de pagar renta. Por eso, los inquilinos de la propiedad que está aquí a mi espalda recibieron una gran noticia y estuvieron muy alegres al saber que por los próximos tres meses no tendrán que pagar nada. Literalmente increíble. Al principio, como que Colleen y yo estábamos como que, ¡Ah! Es de verdad, ¿cuál es el catch aquí? Pero no hay ningún truco. 19 inquilinos de pequeños negocios en Normal Heights no tendrán que preocuparse por la renta, un tema que ya iba generando bastante presión. Lo primero que yo noté es que se veían afectados. Entonces, si los clientes perdieron sus trabajos, ya no podían venir con nosotros porque no podían pagarnos los precios que cobramos. Las medidas de precaución generaron una cadena en la que la falta de ingresos de uno terminaba afectando al otro. Definitivamente comencé a balancear, ok, ¿cómo voy a poder mantener este negocio abierto? Pagando la renta y otras cosas que tenemos que pagar para mantenerlo abierto. Por eso, la estrategia que encontró su arrendador podría ser un ejemplo de cómo llegar a una posible solución. Entonces, agregamos tres años de la renta y lo colocamos en la parte de la renta. Jeff Larrabee explica que logró llegar a un arreglo para no pagar nada por los próximos tres meses por ahora y agregar esos tres meses al final de los 10 años de su préstamo. Su idea es que la única manera de resolver esto es de arriba para abajo. El gobierno le da a los bancos, el banco habla con los dueños, los dueños hablan con los inquilinos, pero eso también significa que los inquilinos ahora también podemos trabajar con nuestros clientes y ofrecerles también más bajos precios. Revertir la cadena y que las acciones comiencen desde lo más alto, para al final poder ayudar a las personas más afectadas. Es una acción buena de alguien o el hecho de que alguien se tomó un poco más de tiempo para averiguar todas estas cosas ha afectado no solamente a los 18 que rentamos aquí, pero también a todas las personas que vienen a vernos a nosotros. Y bueno, este es el ejemplo de que si se quiere, si se puede, el arrendatario o bueno, el propietario de estas suites de negocios recomienda a todos los propietarios a que se acerquen a sus bancos y busquen las opciones que puedan ayudar a sus inquilinos. Claudia, este es el reporte en vivo desde Normal Heights. Regresamos contigo al estudio. Sadam, gracias al regresar.